Hola amigos, ¿qué tal? Soy Nacho Rodríguez, hoy es 25 de octubre del 2024 y tenemos noticias muy importantes de último minuto. La primera es que Alito volvió a hacerlo, volvió a traicionar al PRI y dio el voto decisivo para que ayer en el Senado Morena pudiera sacar parte de la reforma judicial. De nuevo, esto ya empieza a ser muy claro, esto que Alito finalmente ya se encuentra totalmente pues ya entregado, aunque no lo diga. Por cierto, en otro tema acabó la doctora Claudia Chamón, a Claudia X González, diciéndole junior tóxico y ya respondió el junior tóxico, de manera tóxica, claro. También salió otro junior tóxico, como se les explico, a defenderlo. En fin, la verdad es que todo esto se está poniendo muy interesante el asunto y por cierto ya también hay fecha. El domingo sacan la reforma de supremacía constitucional en la Cámara de Diputados. Le van a ganar a la Suprema Corte y a partir de el lunes, más o menos, va a finalmente estar totalmente blindada la reforma judicial de cualquier, cualquier, cualquier locura que quisieran hacer los ministros. Y vamos a arranjar. Fíjense que el día de ayer se votó, más o menos en la madrugada, un poquito después, la llamada reforma de supremacía constitucional. Esta reforma que blinden la Constitución, que la Suprema Corte ya no pueda tumbar ninguna reforma constitucional en no solo la reforma judicial. Esa es muy importante, pero ni tampoco la reforma de órganos autónomos o las reformas a este de de las programas sociales o la de trenes ninguna. No puede tumbar ninguna y ya va a ser impedido que también a través de amparo se vaya a frenar. Eso estaba claro, pero bueno, ahora quedó súper mega explícito. Bueno, lo curioso es que en la votación, esta es la votación del día de ayer. Así quedó. A favor, 85 votos y en contra, 41 votos. Esto es interesante porque Morena tiene la mayoría calificada con 86 votos y únicamente, únicamente votaron 85. Faltó un senador de Morena. Entonces el PRI o el PAN o MC tenían la oportunidad de haber tumbado esta reforma si hubiera votado uno, pero también que creen, faltó una senadora del PRI. Esto significa que la mayoría calificada se hizo con 85 votos y con eso fue suficiente. Así es, falló una senadora del PRI. Y falló por una, el senador de Morena, por una justificación que ya fue claro, ya una senadora faltó del PRI. ¿Y quién fue? Fue Cintia López Castro. Una senadora que estaba en la votación, se encontraba en el recinto del Senado, pero no votó. PRI echa mano Morena. Cintia López Castro se ausenta de votación contra blindaje a reformas y con eso sacan la mayoría calificada. Incluso Ivonne Ortega, de Movimiento Ciudadano, lo comenta. Aquí una prueba más que el PRI, PAN y PRD son los verdaderos esquiroles. Esta madrugada la senadora Cintia López Castro del PRI se ausentó de la votación de la reforma Morena y en su mayoría y su mayoría artificial que pretende agandallarse nuestra Constitución al impedir que tribunales revisen las reformas constitucionales. Su voto útil resultó ser una farsa. Y bueno, es curioso porque bueno, debemos recordar que en la reforma judicial también faltó un senador de Movimiento Ciudadano. Ah, ya nadie se acuerda de ello, pero bueno, las que aquí vemos, la operación política de Adán Augusto. Es interesante. Incluso a las mismas senadoras se encontraba ahí en el recinto y vean lo que estaba diciendo. Esta es la senadora que falló. Vean lo que estaba diciendo. Así el pleno del Senado de la República, después de que Morena presenta una reforma para que no existan amparos o acciones de constitucionalidad y que no se pueda modificar, que puedan hacer lo que quieran. Aquí está Morena. Estamos un don andando la voz. Imposible poder aprobar esta reforma que atenta contra la libertad jurídica de todos los mexicanos. Ya había un show, o sea, ya era una bocina, en fin, lo estamos escuchando. ¿No? Querían hacer todo un circo, pero bueno, esta misma señora al final no votó. Al final no votó. Y esto le dio la viabilidad para que votara y Morena sacara la mayoría a calificar. ¿Qué pasó? Bueno, ¿quién no votó? Ricardo Sheffield. Es el que se ausentó, pero dijo que tuvo un grave problema de una hija. Dijo lo siguiente. Ricardo Sheffield, los problemas de salud muchas veces no avisan y como padre de tres hijas estoy siempre al pendiente. El día de ayer, en apoyo de mi esposa, tuve que regresar de Ciudad de México a León para atender un tema de salud inesperado que presentó mi pequeña de 10 años y que terminó en una cirugía menor. Alcancé a pasar lista, pero salí antes de la votación y ya no fue posible avisar con tiempo a mi suplente. Mi grupo parlamentario estuvo enterado y me brindó todo el apoyo, lo que agradezco mucho. No se confunda, no construya novelas. Estoy y estaré siempre respaldando las reformas de la 4T. Sí, yo no creo que evidentemente Sheffield haya traicionado la 4T. Esto creo que es efectivamente lo que pasó. Pero pasa algo, ya nos estamos dando cuenta que sucede en el interior del Senado. Adán Augusto tiene un seguro y lo y lo y lo usa cuando es necesario. Y no solo tiene un seguro con el PRI, tiene un seguro con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Tiene seguros. Por ejemplo, en otra reforma clave, Luis Donaldo Colosso y uno, se acuerdan, se enfermó y acabó hospitalizado. Incluso pidió licencia, ya no se aparece. Y en esa reforma, una senadora de Movimiento Ciudadano no llegó tampoco, estuvo ausente. No sé qué reforma fue, creo que la energética. Sí, fue la energética. Ya, bueno, ahí no sé qué juicio, Ivo Norte. Pero también los panistas pasan lo mismo. Por ejemplo, Ricardo Anaya ha votado a favor de una reforma. ¿Cuál fue? Una también que no votaron los panistas. Él sí votó a favor. Entonces Adán ha construido algo que no es visible, salvo en estos momentos, cuando se vuelve muy evidente, pero que sí, seguros. ¿Seguros por qué? Porque Alito lo tienen aquí. Lo tienen agarrado con el desafuero. Acuérdense que está ahí, ¿no? Entonces Alito tiene que bailar al son que le dicta Adán Augusto. Si no, al bote, papá. Si no, al bote. Y las que ahorita, ahorita en ese momento del tiempo, pues es más importante, incluso aunque hay que hacer alianzas con los yunes y con Alito, pero sacar las reformas, 20 reformas, estamos hablando de que hay en Senado, es un voto la diferencia o dos. Sacar las reformas y después vemos cómo quedamos en el score, ¿no? Entonces creo que es que está totalmente justificado, pero bueno, aún así está pasando. De todos modos, hoy le reclamaron a Cintia López Castro. Oye, que se apara y vean cómo le reclaman a Orilio. Muy fuerte, muy duro, pero sí. Ha sido escándalo. Y eso es interesante porque se tocan que Alito, también pasó lo mismo hace como dos semanas, que se iba a votar la tómbola y no había quórum. ¿Y quién les dio el quórum? Porque también por las secretarias que sean, finalmente Morena, no llegó a tiempo, les dio a los senadores del PRI. Pues dijo Alito, no, es cierto, se enojó con López Dori, etcétera, etcétera. Pero así fue, es fue, así fue. Alito ya vendió el partido o ya lo entregó. Más que lo vendió, lo entregó. ¿Por qué? Por su propia conveniencia. No quería ir a la cárcel. Pero el tema del día de hoy, la doctora acabó a Rodríguez González, llamándole, creo que lo mejor que le han dicho, incluso mejor que lo dijo Obrador, el junior tóxico. Rodríguez González. A ver, pon la foto. Aquella de. Hay otra mejor donde están sentados en una mesa, a ver si le encuentran. O sea, es el jefe del PRIAN. Es un junior, pues. Porque es hijo de papi, además. Porque el papá hizo, levantó una empresa. Estuvo su papá ahí en la reunión en Palacio Nacional. Inclusive salió contento de la reunión. Dijo que veía mucha prosperidad para nuestro país. Entonces, de ahí viene, pues, esta campaña. Yo diría que es un junior tóxico. Ahí sí, se lo fregó muy bien. Muy bien. El tóxico, el junior tóxico. La verdad es que le queda como anillo al dedo. Claudio no se pudo aguantar. Y como tóxico, ¿qué es? Escribió lo siguiente. Llama a Claudia autoritaria. Algo más que evidente. ¿Es evidente? Ya lleva apenas tres semanas y es una dictadora. Y ella me revira llamándome junior tóxico. Después de soportar por seis años las mentiras y calumnas de AMLO, más de 850 menciones de mañaneras, ahora va usted. Ya estuvo bueno. ¡Ah, Dios mío! El tóxico, responde. Estoy profundamente orgulloso de ser hijo de Claudio X. González Laporte. Usted debe saber que yo me labré una carrera profesional independiente. Oh, sí, con el dinero de mi papi. Mi padre es empresario. Yo he dedicado mi esfuerzo a la filantrofía, el activismo social y el activismo político. Todo financiado con el dinero de mi papi. Presidenta, ¿en verdad cree que un junior tendría el valor de enfrentar abiertamente a los últimos tres mandatarios Peña, Obrador y usted por su autoritarismo, su corrupción, sus abusos y su ineptitud? No, señora. Los juniors andan escondidos en sus privilegios o tras la sombra de su padre. ¿Le suena o madre? No entiendo la referencia, pero bueno. Yo he dado la cara y la seguiré dando por aquello en lo que creo y que usted lastima. Y que usted lastima. La libertad, la democracia y la justicia. En cambio, usted no parece poder decirle no a su padre político, José Obrador supongo, y a sus muchas ocurrencias destructivas. ¿Quién es entonces la junior? ¿Qué? Bueno, mientras no sea independencia, pero políticamente le sugiero usar esa línea de ataque en mi contra. La junior. ¡Ay! ¡Ay! El tóxico. Y lo cierto es que tiene razón Claudio Semar. O sea, Claudio X, el junior, Claudito, le dice autoritaria, dictadora y toda la cosa. Y el papá, apenas hace una semana, vamos a recordar lo que dijo de Claudia. Buenas vibras salen de esta reunión. Y dice el junior tóxico, es una autoritaria, es una dictadora. Pues, ¿no? Digo, en serio se pasa. Bueno, otro tema, pues, este, le van a ganar la carrera los legisladores a Norma Piña y su rufla de ministros. Y es que ya quedó aprobado que el domingo van a sesionar para sacar adelante la llamada reforma de supremacía constitucional. Y eso es importante porque lo tienen que sacar antes de que la Suprema Corte sesione y voten para declarar inconstitucional la reforma constitucional, que es el plan de ellos. Pero una vez que sesionen los diputados, lo prueben, lo envíen después a los congresos locales, lo aprueben y se publique, falta, parece mucho, pero por eso están adelantando, ya no van a poder sesionar los ministros de la Corte, ya no van a poder hacerlo. Punto. En ese momento todo se echa por la borda, todo se frena. Entonces ahora, bueno, están sacando esto los diputados. El domingo van a sesionar. Y lo están haciendo así porque tienen que darle un día, 24 horas, este, de algo que llaman máxima publicidad. Entonces está corriendo. Creo que llegó hoy, ¿no? Y bueno, pues el domingo es que comisiones aprueban y después pasa un día completo. Y entonces, o sea, todo el lunes, que también se tiene que publicar en la Gaceta Parlamentaria, y después el martes la aprueban. Y eso, repito, son plazos establecidos por el reglamento. Y una vez que se ha aprobado, de inmediato se manda a los congresos locales. Y ya lo hemos visto, ¿no? En un día tendrían los 16, 17 congresos suficientes. Yo creo que incluso van a ser que sea lo más rápido posible. Y bueno, pues ya para que se promulgue. O sea, tiene que regresar a la Cámara de Senadores, tiene que darse el cómputo que se le llaman, enviarse a la Presidencia de la República, y ya ellos publican. Sería la otra semana. Entonces, esto va a salir, ¿no? La verdad es que es una ley que arrancó apenas el miércoles. En una semana va a estar publicada una reforma constitucional. Y así se va a hacer. La verdad es que ahora sí, no creo, bueno, creo, no sé, igual la otra semana podría solucionar la Corte y declarar inconstitucional la Constitución, lo cual sería una locura, podría ser, ¿no? Pero bueno, ya, es la última oportunidad que tienen. Y yo veo que también como que en los ministros de la Corte ya están, pues, aceptando que, pues, que tienen que jalar. O sea, ya incluso ahorita el INE ya tiene, va a seguir el proceso electoral. No importa lo que diga la Corte, ya quedó muy claro, no importa que la Corte lo declare inconstitucional. Y mientras va a continuar la elección, así que al final, pues, ellos también se van a bajar el sueldo, ya están aceptando bajar el sueldo. Aunque lo están escondiendo por otro lado, pero ya están aceptando nominalmente bajarse el sueldo. En fin, vamos a ver cómo termina esto, pero ya, el próximo domingo termina igual a este se publica o se aprueba la supremacía constitucional. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.